Yo me voy contigo mami, yo me voy contigo mami Yo me voy contigo mami, yo me voy contigo mami No pienses nada, vete conmigo Dame tu calor porque siento frío El destino marcará nuestro amor prohibido Todas las manos lo habremos conseguido No pienses nada, vete conmigo Dame tu calor porque siento frío El destino marcará nuestro amor prohibido Todas las manos lo habremos conseguido Dame tu calor que tengo frío Oye mami, mami Pensando en ti ya no hay comido Oye mami girl Yo grito fuerte de noche Que yo quiero estar contigo Y no me importa la gente Que viva de lo que vivo Yo solo quiero ser tu papi La que controle mi destino Aquí no se note el invierno Cada vez que están conmigo No quiero que piense nada Y que siga mi camino Yo me voy contigo, mami Yo me voy contigo Dame tu calor, vete conmigo Dame tu calor porque siento frío El destino marcará nuestro amor prohibido Todas las manos lo habremos conseguido No pienses nada, vete conmigo Dame tu calor porque siento frío El destino marcará nuestro amor prohibido Todas las manos lo habremos conseguido Cierra los ojos y ven conmigo Yo te brindo tu cariño en la noche Pa' que tú me ames amor mío Yo soy de aquí que ya mami Donde nacen los bojillos Donde nacen rosas bellas Así como tu amor mío Te dedico a este poema Todo tuyo lo que digo Y si no le gusta a alguien Que se mueran de camino Lo que yo sí sé mi mami Que de aquí me voy contigo Yo me voy contigo, mami Yo me voy contigo Dame tu calor, vete conmigo Dame tu calor porque siento frío El destino marcará nuestro amor prohibido Todas las manos lo habremos conseguido No pienses nada, vete conmigo Dame tu calor porque siento frío El destino marcará nuestro amor prohibido Todas las manos lo habremos conseguido Yo me voy contigo, mami Yo me voy contigo, mami No pienses en nada, vete conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo